Quisiera ser esa fe Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y así jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Yo estaré en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quemó el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres Cual amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Yo estaré en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quemó el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Ay, qué lástima mi amor Perdóname, perdóname Ay, Dios mío La gloria sea para ti Muchas gracias Para Antonio y Manuela Férez Los sobrinos de Julito Dios me los bendiga con cariño Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión Que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerto Y me dijiste que habías olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste hasta este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya Y en tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas mala culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez que a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer Te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me he dejado Yo estaré en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Oye, Karolías La mamá de Juana Paz Con cariño Muchas gracias, muchas gracias